Señor, Padre y Dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que caiga por culpa de mis palabras. Como en el día de Pentecostés, enciende en mis labios una alabanza nueva y crea en mí un renovado corazón. Con el mandato de, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura, la Renovación Carismática Católica de Jutiapa presenta, Jesús es el Señor. Qué gusto queridos hermanos, un gusto en verdad llegar nuevamente a sus hogares, gracias por abrirnos las puertas de su casa, pero sobre todo de su corazón. Y es su programa, Jesús es el Señor de la Renovación Carismática Católica, donde viernes a viernes queremos llevar a ustedes la buena nueva del Evangelio y compartir las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas a través de este bendito movimiento de la Renovación Carismática. Y hoy pues para continuar con nuestro programa tenemos, vamos a compartir con ustedes una grata presencia. Hoy me acompaña Padre Miguelito, mucho gusto Padre. Freddy, igualmente gusto de saludar a todos los televidentes, a quienes están pendientes del canal Santo Hermano Pedro y de este su programa que se transmite los días viernes. Gracias por invitarme a compartir con todos ustedes en esta oportunidad, nos encontramos aquí en la parroquia de Santa Cruz. Creo que el escenario en el que estamos es un poco nuevo para quienes nos ven por este canal, ¿verdad? Yo creo que sí, y es muy precioso, rodeado de la naturaleza, el cantar de los pájaros, para que la gente sienta ya no solo ver siempre el mismo escenario, la misma imagen, sino que hoy quisimos salir y que también nos refresquemos no solo la vista, sino también nuestros pensamientos a través de lo que la naturaleza nos regala, ¿verdad Padre? Claro que sí, es una bendición el poder estar aquí en este lugar donde nos encontramos con todos los hermanos que domingo a domingo se acercan a la Eucaristía, tanto en la mañana como en la tarde, a donde usted viene, ¿verdad Freddy? Sí, con su familia, creo que aquí es donde nos hemos encontrado y así es como surgió la idea de invitarme y de poder compartir este programa con usted y con todos ustedes, televidentes. Realmente es un gusto, ¿verdad? Poder utilizar estos medios para poder llegar a ustedes que quizá en su descanso allí en la casa, pues tienen la oportunidad de escuchar también al Señor, porque creo de que tenemos que aprender a descubrir la presencia del Señor, a escuchar también su voz y creo que los programas que nuestro canal transmite, pues quiere ser eso también, hablar en nombre del Señor al corazón de todos ustedes. Sí, fíjese Padre que a Dios gracias este canal pues llega a muchos hogares de Jutiapa, de la cabecera, aldeas y con vecinas, estamos llegando a través de Cableyes, estamos llegando hasta Quesaltenango y luego pues se retransmite hoy a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube y ya muchos hermanos que cutiapanecos y gente que no cutiapaneca, pues nos ve a través de estos medios, de las redes sociales y también podemos llegar a Dios gracias para llevar un momento de aliento, de gozo espiritual a hospitales, sanatorios, al hogar de ancianos, a lugares de detención, a donde la gente nos permita llegar y nos abre las puertas de su casa a través de este bendecido canal Santo Hermano Pedro, ahí estamos llegando con esta señal. Claro que sí, yo recuerdo que cuando estaba en Quesada allá veíamos también este canal de Santo Hermano Pedro, llegamos a través de los medios de comunicación pues a tantos lugares, a tantas familias, a tantos hogares y creo que nuestro programa tiene que ser una buena noticia para todos, para ustedes que nos ven, sobre todo viviendo en un país donde las noticias que nos llegan siempre son noticias de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de pena, ¿no? Entonces creo que estos programas tienen que ser pues una buena noticia para ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven por este canal y por este programa. Muy bien, bueno, algunos ya tenemos el gusto de conocerlos a Padre Miguelito, pero quisiera que nos diera su nombre Padre Miguelito, de dónde es, qué edad tiene, para que la gente lo vaya conociendo. Bueno, bueno, me la puso difícil, no, está bien, yo soy el padre Miguel, la mayoría de gente me conoce, en verdad, como me ha llamado hoy aquí cariñosamente Freddy, y no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Cuando ya me conocen en persona, el tamaño dice, ¿por qué me llaman de esa manera? Bueno, yo soy originario de Yupiltepec, yo soy puro Jutiapaneco. Cuando ya se esperaba el nacimiento de la nueva diócesis aquí en Jutiapa, el obispo de Jalapa nos pidió a todos los sacerdotes que expresáramos nuestro deseo en dónde queríamos trabajar, si en la diócesis madre Jalapa, o queríamos regresar aquí a Jutiapa. Y, pues claro, los que nacimos aquí en Jutiapa, dijimos, nosotros queremos, ¿verdad?, al menos en el caso mío, yo quiero regresar a Jutiapa, quiero estar en mi departamento, en aquel momento que no era diócesis todavía. Claro, con disponibilidad, ¿verdad?, a donde el obispo considerara que podíamos servir mejor al pueblo de Dios. Pero uno de los criterios, ¿verdad?, de Monseñor Julio Cabrera, fue de que la mayoría de sacerdotes originarios de Jutiapa pudiéramos regresar a la diócesis. Y así fue como yo quedé, ¿verdad?, aquí en esta diócesis. Yo soy originario de Yupiltepec, aunque claro, la mayor parte de mi ministerio lo he vivido en Jalapa. Yo estuve en la parroquia de San Carlos Alzatate, fue mi primer parroquia, estuve en la parroquia de Monjas, estuve en la parroquia de La Expectación también, estamos hablando casi ahí de 20 años, más o menos, ¿no? Luego, pues, estuve unos par de años en el adelanto, en Quesada, 7 años, y ahora que vamos ya para los 2 años, aquí, ya tenemos 31 años de ordenado, ya vamos para los 32 años. Les decía que ya no hace ratos que nos está pegando el sol, yo me ordené de 26 años, más 31, entonces hagan las cuentas, ahí van llegando como a 58 años ya, pero pues estamos aquí. Les digo yo a los hermanos de Santa Cruz que la mala suerte que tienen ellos es que ya nos agarran un poquito cansados con esta parroquia, ¿verdad?, que es bastante, bastante grande. Aún no quisiera que lo agarraran aquí, pues, como empezando el ministerio para poder llegar y estar con tanta gente, ¿verdad?, en esta parroquia tan grande, pero bien. ¿Como cuántas comunidades atiende la parroquia Santa Cruz? Tenemos, al menos yo, aparecen ahí en mi registro 82 comunidades. Claro, hay algunas comunidades, decimos nosotros muy pequeñas, pero hay presencia de gente, ¿no? Cuando digo 82 comunidades, son ya caseríos bastante estables, pero nos vamos encontrando que hay otras comunidades que no son, no han sido declarados oficialmente como caseríos, pero que ya son toda una comunidad. La verdad, el otro día estuve en una comunidad aquí, una sección, aquí las aldeas o los caseríos están organizados en secciones. Estuve, me invitaron a una sección de una comunidad aquí, se llama La Perla, la aldea o el caserío, pero me invitaron a una sección. Yo pregunté, ¿cuántas casas hay aquí? 40 casas. Póngale 40 por 5, estamos hablando de 200 personas ya allí, ¿no? Pero registradas tenemos 82 comunidades. Ha sido un poco difícil, ¿verdad?, el poder llegar a todas esas comunidades, porque algunas están un poco extraviadas, el número es grande de las comunidades de la parroquia. Gracias a Dios, en este tiempo hemos tenido la oportunidad casi siempre de estar dos sacerdotes, pero en las administraciones pasadas había solamente uno, y uno para 82 comunidades. Creo que es bastante difícil, sobre todo cuando hoy entendemos, ¿verdad?, a la parroquia, pues ya no tanto, ¿verdad?, como una oficina o como una cuestión puramente administrativa, sino como define el Papa Francisco la parroquia. Dice que la parroquia es la iglesia del Señor que está presente entre las casas de la gente, entre las casas de las personas. Entonces, ese querer, ¿verdad?, de entender la iglesia en salida, de estar con la gente, de compartir con la gente, pues venga a decirme usted, Freddy, cómo puede hacerse en una parroquia tan grande, ¿verdad?, como esta, ¿no? Claro, sí, el trabajo, en verdad, como usted dice, Padre 84, 89 comunidades, el trabajo es arduo, es grande, pero como decía usted, ese carisma que Dios le ha dado, y seguido me recuerdo cuando decía su humilidad de que le había dicho a un padre de que no era tan importante poner piedra sobre piedra, construcciones, si muchas veces destruíamos el corazón de los hermanos. Yo lo estoy cambiando las palabras, pero así lo iba entendiendo. Si no se les da el cariño, la atención que ellos necesitan, ¿verdad? Claro, sí, yo he citado varias veces, he citado las palabras de este sacerdote, que fue mi formador y que decía eso, que la gente quiere que les atendamos, que estemos bien, ¿no? En un país, en un departamento, en un municipio, donde cuesta que a usted lo atiendan en las instituciones, ¿no? Usted va y si no, ya es de cuello blanco, tiene que esperar y que venga mañana. Uno que va a las comunidades aquí de la montaña, por ejemplo, de Jutiapa, que es la parte que atendemos nosotros, uno se da cuenta, pues, el abandono, el olvido en que están estas comunidades. Y entonces yo digo, bueno, al menos la iglesia tiene que estar en nombre del Señor, tiene que estar cerca de esa gente, acompañar a esa gente. No es fácil, pero hay que estar cerca de la gente, para comprender a la gente hay que estar al lado de ellos, saber, ¿verdad?, lo que significa para un hermano venir, por ejemplo, aquí a la sede de la parroquia. No es lo mismo para mí decirle, miren hermanos, vengan, ¿verdad?, tal día vamos a tener reunión, que cuando uno ya va a la comunidad, yo siempre llego en carro, pero la gente, gente que tiene que caminar una hora o dos horas para ir a tomar un busito para poder venir a la parroquia. Entonces, esa cercanía con la gente, creo que para uno, a menos para mí, sacerdote, es algo muy, pero muy importante, ¿no? Esta iglesia en salida es para ir, pues, a buscar al pueblo de Dios, para estar al lado de ese pueblo, ¿no? Si el pueblo, todo mundo, a nuestro pueblo, todo mundo, o sobre todo al pueblo más humilde, más sencillo, más pobre, todo mundo lo ha abandonado, pues por lo menos nosotros, en nombre del Señor, que tratemos de estar cerca. Esa es mi manera de ver las cosas, Freddy. Yo pienso que así debe ser, porque de los lugares más bonitos que tiene Jutiapa, el clima diferente, cuando comenzamos a subir ya de, ¿qué? Después de Tunas, un poquito adelante, ¿verdad?, ya Zamororo, después la parte esa, cuando comienza la montaña, comienza aquel clima fresco, es diferente, y es un lugar precioso, donde está el oratorio de Embotadero, muy bonito, el otro oratorio grande que está en Valencia, ¿verdad? Son lugares preciosos, el Naranjo, San Niño, todos esos lugares por ahí, Cieneguía, ¿verdad? Todos esos lugares son muy bonitos, y como usted decía, son muy abandonados, porque, porque solo le interesa a los políticos, ¿verdad? Tristemente, cuando es tiempo de campaña, comienzan a subir y comienzan a ver, qué hacen y a tapar los agujeros, de lo que antes era asfalto, porque yo creo que ya no hay, porque si usted ve la diferencia, pasando, creo que Cieneguía es la última aldea, ¿no? La última es el Naranjo, el Naranjo es una aldea que está ya, en límite con Santa Rosa, con Casillas, ¿verdad? Sí, estamos, somos vecinos con la parroquia de Ayarsa, perdón, pues sí, Ayarsa es una aldea, y pareciera ya un municipio, el desarrollo es totalmente diferente, porque ha habido mucho más atención de los políticos, tristemente, de aquel sector, que el de los nuestros, hasta de nuestra gente, ¿verdad? Claro, uno lo nota cuando, cuando ya van, basta, imagino que no ha pasado usted aquí para, para arriba, pero los caminos, es realmente una, una pena, ¿no? Una pena, incluso este año, con el invierno, bendito sea Dios, los que hemos tenido, ¿no? La zona de Valencia, ha tocado unos días, que han estado, incomunicados, porque no ha habido modo, de que, de que entren los bucitos, ni que salgan los carros, que hay, que hay por allí, pero es una experiencia, bonita, Freddy, claro, son dos realidades, bastante diferentes, nosotros, atendemos aquí, el cerro, cerro gordo, que es donde vivimos, ¿verdad? Cerro Colorado, también, las tunas, ahí, pero, ya cuando uno va, para la parte alta, es un mundo diferente, yo la parroquia, la tengo pensada, o la pienso, ¿verdad? en tres zonas, bastante distintas, la zona esta, de aquí, donde nos movemos, parte baja, en la zona, de que está alrededor, del botadero, que es una zona, bastante próspera, también, económicamente, y la zona de Valencia, que ese es un mundo, bastante, bastante diferente, bastante diferente, hay experiencias, tan bonitas, ¿no? por ejemplo, a Valencia, la misa del domingo, a mí me llama la atención, cuando veo a, personas ya mayores, estoy hablando, de 80 años, por ahí, ¿no? que han caminado, hora y media, para venir a su misa, del domingo, y salen, de la misa de Valencia, a veces, alrededor de las, cuatro de la tarde, y cuando, al padre, se le va un poquito, la lengua, verdad, que es un problema, que yo tengo, queridos hermanos, entonces, nos retrasamos un poco, y la gente, dice padre, ya regresamos de noche, pero es impresionante, el hambre de Dios, que tiene, verdad, esta, esta gente, y entonces, digo yo, bueno, la iglesia, al menos, tiene que estar cerca, de esta gente, tiene que acompañarlas, en nombre de Dios, que seamos nosotros, y esa es mi manera, de ver, que seamos nosotros, como un signo, verdad, de la presencia, del Dios, que no los, que no los abandona, padre, una pregunta obligada, ¿cómo nació en usted, la vocación, hacia el sacerdocio? muy bien, bueno, yo, crecí prácticamente, con mis abuelos, maternos, una familia, católica, y, en algún momento, creo yo, no recuerdo exactamente, porque seguramente, estaba muy pequeño, en algún momento, dije, a mí me gustaría, ser sacerdote, yo, yo lo dije, ¿no? Luego, recuerdo allá, como por el año, 70, más o menos, viniendo, con el padre Cirilo Morisco, que, aquí en Jutiapa, las personas mayores, lo deben de recordar, mucho, y con mucho agradecimiento, veníamos, el abuelo, le pidió, jalo al padre Cirilo, que nos trajera, en su jeep, aquellos Land Cruiser, Toyotas, que había antes, ¿verdad? El color verde, por ahí, si, no, yo tuve el gusto, de andar con él, en varias parroquias, era monaguillo, de él, en ese tiempo, ¿verdad? que sí, entonces, veníamos, ¿verdad? de Yupiltepeque, a Jutiapa, y recuerdo, justo ahí, donde está, el enganche, el Chiltepe, ahí pone los cámbaras, creo que es, ¿verdad? Donde está el cruce, hacia, Potreo Grande, Potreo Grande, exactamente, allí, recuerdo perfectamente, que el Padre Cirilo, parqueó el carro, ¿verdad? y dijo, voy a descansar, un momentito, porque al llegar, ya tengo compromiso, entonces, claro, el Padre Cirilo, parió el carro, y se recostó, en el sillón del carro, y se durmió, unos cinco minutos, me imagino yo, por ahí, ¿no? y entonces, allí, dije yo, bueno, yo, ¿por qué no puedo ayudar, al Padre Cirilo? Allí nació, creo yo, ¿verdad? como ya más en, más en firme, me diría yo, el deseo de ser sacerdote, y claro, ya mi abuelo, le había dicho alguna vez, esa vez, se lo volví a contar a él, y el abuelo, se lo tomó en serio, porque era de aquellos viejitos, ¿verdad? que si usted le decía, voy a hacer esto, hay que hacerlo, entonces, pues ya, le dijo el Padre Cirilo, fue el año 70, perfectamente, porque yo estaba en cuarto primaria, entonces, ya habló con el Padre Cirilo, el Padre Cirilo dijo, bueno, que termine sexto grado, que era lo más que había, en los municipios, en aquel tiempo, ¿verdad? sexto grado, no más, pues ya cuando saqué sexto, ya venimos a hablar con el Padre Cirilo, le cuento una anécdota, venimos, ¿verdad? a hablar con el Padre Cirilo, ya tarde, ya tarde, ya debe haber sido en un mes de finales de octubre, ya después de la clausura de los de sexto, ya era tarde, casi noche, creo yo, cuando estábamos hablando con el Padre Cirilo, y la anécdota es esta, ¿no? Yo estaba tan nervioso, porque eso me sonaba lejos de estar con un Padre así cerquita, ¿no? Eran, qué sé yo, las seis o siete de la noche, y yo llegué saludándolo por buenos días, primera metida de pata, dije yo, ¿para qué me acepten? ¿no? Pero el Padre Cirilo, pues, era todo padre, ¿verdad? Entonces ya empezamos a platicar con él, y una pregunta obligada, que si el Padre Cirilo me dijo, ¿de qué quieres ser? ¿Quieres ser diosesano o quieres ser franciscano? Claro, yo en ese tiempo, ¿qué iba a saber de franciscano o diosesano? La única diferencia que yo entendí, es que los que iban para franciscanos, iban a estudiar al seminario menor de la antigua, allá estaba, ¿sí? Y los que íbamos para diosesanos, íbamos a Jalapa, pues yo no conocía ni la antigua, ni Jalapa en ese tiempo, medio conocía Jutiapa, pero por lo que había estudiado de la geografía, me daba la impresión de que Jalapa quedaba más cerca, entonces le dije, yo quiero ser diosesano, y así es como yo, pues me fui a Jalapa, ¿verdad? Al seminario menor, ahí estudié los seis años, después al mayor, y luego pues ya nos ordenamos en el año 85, ahí fue más o menos como nació la vocación, Freddy, de esa manera así tan sencilla, pero sí, el Padre Cirilo tiene mucho que ver, bueno, es el señor desde luego el que llama, pero él tuvo mucho que ver en mi vocación, el Padre Cirilo tenía dos temas que hablaba siempre, entre el tema de la vocación y el tema de la higiene, si usted se recuerda todavía en aquel tiempo. Sí, el Padre Cirilo fue alguien que marcó la historia de Jutiapa, un hombre incansable, terminó por muchos años en Jalpatagua, pero él anduvo por todos lados, yo mucha gente, yo conocí, todavía conozco bastante gente del Adelanto, por ahí por Zapotitlán, que a él lo recuerdan con mucho cariño, porque él iba a visitar muy de vez en cuando, pero iba a los municipios a celebrar, bautizaba, y era incansable a pesar de sus años, ¿verdad? Ah, sí, claro, yo todavía tuve la oportunidad de estar ya con él, de ordenado, alguna vez cuando ya estaba en Jalpatagua, el obispo de Jalapa me pidió que viniera a ayudarlo aquí como vicario del Padre Cirilo, y tuve la oportunidad de estar, no mucho tiempo, unos cuantos meses, pero eso que usted dice, era el hombre incansable, incansable, yo me recuerdo de que íbamos a Comapa, atendíamos Comapa de Jalpatagua, y el domingo pues era de correr, y el lunes que hoy decimos los padres, bueno el domingo, dar un poquito de respiro, ¿verdad? para tomar fuerzas, para empezar ya el martes, el Padre Cirilo el lunes, después de que uno había terminado el domingo en Comapa, el lunes, iba uno para Caparrosa, y todas esas aldeas que le cuento, ese era el Padre Cirilo. Sí, yo tuve el gusto de conocerlo, compartir con él como monaguillo, con él y con el Padre Octaviano Bartolini, estuvieron aquí un tiempo juntos, en la fraternidad franciscana, de Jutiapa, y sí, dejaron muchas anécdotas, y gracias al trabajo de ellos, de sembrar esa buena nueva, en las familias, ¿verdad? y que ellos estuvieron bien aceptarlo, pues, hay algunas cuantas vocaciones, porque Jutiapa ha sido muy renuente a las vocaciones. Claro, y algunos de nosotros, sobre todo los que ya peinamos canas, de alguna manera, tuvimos algo, que nuestra vocación tiene algo, mucho que ver con el Padre Cirilo, por ejemplo, el Padre Teodoro Beltrán, que estuvo aquí en esta parroquia, también, el Padre Mariano Ordoño, también. Yo lo conocí a él como, como seminarista, cuando recién se vino, ya de Buena Vista, a estudiar al Colegio San Miguel, que aquí lo tuvieron, ahí fue donde tuve el gusto conocerlo. Sí, el Padre Cirilo era eso, ¿no? Ir ver cómo promovía las vocaciones, y la promoción humana también. Aquí, donde hoy está el Colegio San Miguel, quienes conocen Jutiapa, ¿verdad? Donde está hoy el Colegio San Miguel, ahí había una casita antes, no sé si usted se recuerda, una casita, donde el Padre Cirilo, en esos viajes que hacía por los municipios, y encontraba a alguien, ¿verdad? con cierta inclinación vocacional, o con deseo de superarse, lo traía, yo me recuerdo que los ponía a vivir en esa casita. Sí, ahí vivía en esa casita, todavía después de las construcciones que se hizo, lo que es hoy el Colegio, se mantuvo un tiempo, parte de la casa donde viven los frailes, todavía hay algo de, ya muy poco, pero ahí es, que le dijera, como era como el centro de eso, ahí vivieron también los hermanos Quintana, que sirven mucho aquí en la parroquia San Cristóbal, don Ismael, él fue sacristán mucho tiempo allá en la parroquia San Cristóbal, y el Padre Cirilo le dio para que vivieran ahí mucho tiempo. También, ¿verdad? Sí, 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 ese era el Padre Cirilo, pues es un poco la historia que está detrás de nuestra vocación, Freddy, y creo que, bueno, ¿verdad? Nunca olvidar uno de dónde viene, creo que es uno de los mensajes que el Papa Francisco, que está hoy con nosotros aquí en América Latina, ¿verdad? Nos ha enviado siempre a los sacerdotes, no olvidar, ¿verdad? nuestras raíces, a veces uno corre la tentación, ¿verdad? de que corre mucho profesional, pues que ha tenido la oportunidad de superarse, después se le olvida, ¿verdad? de dónde viene, dónde ha nacido, creo que el Papa Francisco nos ha recordado mucho, nos recuerda mucho, ¿verdad? no olvidar nuestras raíces, porque entonces uno puede entender mejor a la gente, puede comprender mejor a la gente, ¿no? en la Universidad de San Carlos hay un letrero que dice, ay estudiante, que pronto te graduarás de explotador, dice, que se te olvidan tus raíces, por ahí va el mensaje, lo que usted decía, de que se olvidan de dónde vienen, y se gradúan, y creen que ya tienen el mundo en sus manos, y ya no se recuerdan de que la profesión, el graduarse de la universidad, el tener ese privilegio, es para servir a los demás, y no servirse los de mano, y muchos de los que, en ese tiempo, fue tiempo de la guerra, que estaba, todavía permanece, ese lema ahí en la San Carlos, era para, para que no se olvidaran de eso, de las raíces, y que sirvieran al pueblo, ¿verdad? Pero tristemente, muchos profesionales, al graduarse, se olvidan de, del pueblo, ¿verdad? Claro, esa palabra servicio, como que, va quedando en el tintero, ¿verdad? O queda nada más como, lema de campañas electorales, pero ya en la realidad, es otra, ¿no? Porque claro, se, se olvida, el, cuando, llegan los candidatos a las aldeas, y todo, la gente feliz, de que, me saludó, me dio la mano, y todo, pero si ese señor ganó, ¿verdad? Después ya, si te vi, no, 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 no me acuerdo, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante también, en la vida de, de nosotros, no olvidarnos, ¿verdad? Pues, de, de donde, de donde venimos, y usted me ha ayudado, ¿verdad? Ahora, pues, a recordar un poco, ¿verdad? del origen de, de mi, de mi vocación, recordar, pues, que nosotros los sacerdotes, somos seres humanos, tan frágiles y débiles, como, como todos ustedes también, ¿verdad? Como todo ser humano, pero que luchamos por servir al pueblo, servir lo mejor que, que podemos, con nuestras limitaciones, con la diversidad que, que hay en cada uno de nosotros, también, ¿verdad? tratamos de, de servir a este pueblo que el Señor nos ha, nos ha encomendado. Muy bien, bueno, queridos hermanos, ya ven que el programa está muy ameno, muy bonito, pero vamos a ir a, a un corte, a escuchar una alabanza, para que si usted todavía está haciendo algo en su casa, haciendo tal vez la cena, o preparándose, o acomódense, porque, este programa continúa, y viene lo mejor. Queremos en este momento, llamar la fuerza más poderosa de todo el universo, la fuerza del Espíritu Santo. Qué hermoso nos enseña la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos dice que, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino como, como una violenta ráfaga de viento, como un viento huracanado, como un viento fuerte, y cuando la palabra de Dios nos dice esto, nos quiere decir que vino con poder. El huracán es una fuerza natural, que puede arrancar de raíz, un árbol que puede arrastrar, en embarcaciones en el mar, puede devastar una casa. Y cuando la palabra de Dios nos dice, que vino como un viento huracanado, el Espíritu Santo, quiere decir, que puede arrancar de raíz, los males de nuestra vida, nuestros pecados, nuestros miedos, nuestras tristezas. Te invito a cerrar tus ojos, y llamar el poder de Dios a tu vida. decirle al Espíritu Santo, sopla mi vida, sopla de mi corazón. Ven Espíritu Santo, arrancar totalmente de raíz, todos los males de nuestro pasado, las raíces de nuestro pecado. Ven a sanar nuestras heridas, con tu fuerza, con tu poder. sopla, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, mi Dios, llena el vacío de mi soledad, quítame el miedo y la inseguridad, dame tu luz, rompe mi oscuridad, llena el vacío de mi corazón, sacia mi sed con tu infinito amor, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, mi Dios, llegaste el fondo de mi interior, sana mi herida, quítame el dolor, dame tu vida, presencia de Dios, haz una nueva creación en mí, haz que mi vida, sólo hable de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, y ven y sopla, 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 ven y sopla, 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 ven Espíritu Santo, regalarnos una vida nueva, a llenarnos de ti, gracias Señor, porque has prometido, que todo el que te invoca, se salvará, gracias Señor, amén. bueno queridos hermanos, gracias por, por su sintonía, gracias nuevamente, por abrirnos las puertas de su casa, pero sobre todo, como siempre, las puertas de su corazón, como estamos, les decía, antes de irnos al corte, estamos, gratamente acompañados, hoy con padre Miguelito, y ya nos compartía el parte de, de dónde nació su vocación, ese don del servicio, hacia los demás, y por qué está sirviendo hoy aquí, en esta parroquia, Santa Cruz, de, en Cerro Gordo, aquí de Jutiapa, parroquia, que está cerquita acá, del centro de Jutiapa, así que, cuando quieran, y sientan calor, y quieran, un poco aquí pueden, la parroquia Santa Cruz los espera, pero, como nos conocimos con usted, de la frevia, claro, claro, nos conocimos precisamente, en una de las secciones, aquí de Cerro, de Cerro Gordo, si no recuerdo mal, verdad, andaba usted con su esposa, con Claudita, y ahí, uno de los, en la casa de uno de los hermanos, teníamos la eucaristía, de aniversario, o de la fiesta, de esa sección, y ahí fue donde, el señor de Esquipula, el señor de Esquipula, es exactamente, en el mes de enero, verdad, ahí nos, nos encontramos, y yo tenía que venirme, de regreso aquí a la parroquia, ya no había como, entonces, ahí usted se ofreció bondadosamente, y ahí creo que empezamos, verdad, a conocernos un poco, así más de, más de cerca, después ya lo tuvimos aquí, en la, en la parroquia, y eso es lo que tratamos de hacer, estar un poco cerca de la gente, uno quisiera estar más cerca, realmente, pero, con esta parroquia, verdad, tan grande, es un poco, un poco difícil, bueno, queridos hermanos, pues, acomódense, vamos a ponernos en la mano del señor, y vamos a, a invitar a padre Miguelito, que nos comparta hoy, la palabra del señor, el evangelio del próximo domingo, el cual, vamos a, a disfrutarlo, los que asistimos a la Eucaristía, y hoy pues, a la luz del evangelio, él nos lo va a compartir, muy bien, bueno, a mí siempre, me gusta, verdad, que, quienes llegamos, a la misa, el domingo, incluso quienes no llegan, verdad, pero, que estemos como preparados, para, para participar, de una mejor manera, en la celebración, de la Santa Misa, del domingo, esa ha sido siempre, una de mis preocupaciones, que uno, así como se prepara, pues, para, para el domingo, qué ropa se va a poner, qué va a hacer, yo creo que para la Eucaristía, también, para la celebración, de la Eucaristía, también, necesitamos, prepararnos, y para eso, a mí siempre me ha gustado, verdad, como, compartir, alguna reflexión, durante la semana, verdad, acerca del evangelio, del domingo, que, que sigue, incluso yo, en mi cuenta de Facebook, todos los lunes, subo siempre un mensajito, ya anunciando, un poco el mensaje, verdad, del próximo domingo, para que, quienes, vamos a estar en la celebración, pues, lleguemos, no lleguemos tan perdidos, un poquito así, verdad, pero no tanto, no, entonces, en ese sentido, pues, le decía a Freddy, de que, me gustaría, verdad, compartir en esta, en este programa, el evangelio del domingo, estamos leyendo, verdad, en este ciclo, la iglesia tiene organizada, su liturgia, en tres ciclos, en cada ciclo, verdad, se va leyendo, uno de los evangelios, ahora estamos en el ciclo A, y por lo tanto, estamos leyendo, escuchando el evangelio, de San Mateo, de San Mateo, claro, es bueno, ir siguiendo un poco, verdad, de, el hilo, verdad, de, de las lecturas, creo yo, no, las lecturas van siguiendo, cierto, hilo, no, y eso es bueno, que los cristianos, los que participamos, en la misa, de manera especial, vayamos, como siguiendo, esa secuencia, verdad, de la palabra de Dios, no, como a los señores, que les gusta el fútbol, no, pues están pendientes, de la tabla de posiciones, como va, quien ganó, quien perdió, perdió el Barça, pues que pena, o perdió el Real, verdad, para los que le van a la liga española, o los cremas, o los rojos, verdad, o hasta Toya hoy también, ver cómo va, no, la gente está pendiente, de cómo va la tabla de clasificación, para los señores, verdad, que les gusta el fútbol, y para las señoras, que les gusta, verdad, la novelita, pues, si no lograron verse el capítulo de hoy, pues le preguntan a la comadre, de cómo quedó, verdad, o por dónde va la novela, yo creo que los cristianos, tendríamos que ir como siguiendo, también, Freddy, el hilo, verdad, de las lecturas, porque llevan cierta, una secuencia, no, el hecho de que se escoja, para cada ciclo, un evangelio, pues, es para irnos como, invitando, dando la oportunidad, a que sigamos, verdad, ese camino, del reino presentado por Jesús, según cada uno de los, de los evangelistas, no, entonces, a mí siempre me gusta, verdad, ir como siguiendo, verdad, ese hilo, ahora estamos llegando ya, al capítulo 18, del evangelio de San Mateo, ya estamos, vamos llegando al capítulo, al domingo vigésimo tercero, del tiempo ordinario, no, estamos ya llegando, llegando al capítulo 18, el próximo domingo, escucharemos un texto, del capítulo 18, del verso 15, al 20, al 20, que, es el tema, de la corrección fraterna, no voy a leer el texto, verdad, ustedes lo pueden leer, allí en su casa, creo que tienen, varios, la guía de las lecturas, que compran todos los, los meses, no, esa guía, digo yo, que a veces, como que salen demasiado caros, los 15, 20 que sales, porque la utilizamos, 12 veces, en los tres meses, no, cada domingo, cuando venimos a la misa, sale caro, no, entonces vale la pena, darle un poquito más de uso, entonces no voy a leer el texto, pero, es el texto, verdad, que habla de la, de la corrección fraterna, no, cuando Jesús dice, bueno, si tu hermano, verdad, ha caído en el pecado, pues platica con él a sola, si no, pues lleva, dos o tres de la comunidad, si no, dice ahora la comunidad, y si no, pues ya queda fuera, no, y luego habla también Jesús, en este domingo, en el evangelio del domingo que viene, sobre la oración en común, no, decir, donde dos o tres, se ponen de acuerdo, para rezar, verdad, pues ahí voy a estar, estar yo, estamos hablando un poco, del seguimiento, de Jesús, con usted, vamos a hablar, Freddy, si recuerda, de que el domingo pasado, Jesús decía, de que si uno quiere seguirle, tiene que negarse a uno mismo, tiene que tomar la cruz, y seguirle, no, eso porque claro, Pedro, estaba emocionado, cuando Jesús pregunta, y para ustedes, quien soy yo, en nombre de todo, dice, señor, tú eres el Mesías, pues eres el que estamos esperando, el que nos va a liberar, de la esclavitud, en la que está, nuestro pueblo está metido, no, tú eres el Mesías, y Jesús, le cae diciendo, bueno, al hijo del hombre, lo van a entregar, va a morir, y va a resucitar, es cuando Pedro dice, señor, eso no va con nosotros, no, y Jesús le dice, bueno, Pedro, todavía tienes que aprender mucho, para seguirme, porque tú estás pensando, verdad, que el que anda conmigo, es como el que anda, pues, haciendo campaña, con aquel candidato, verdad, buscando que le den un subecito, después, no, tienes que ponerte atrás, es cuando le dice aquella famosa expresión, apártate de mi Satanás, porque tú piensas como los hombres, y no como Dios, decir, ponte atrás Pedro, que todavía tienes que aprender mucho, ¿por qué? porque el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, y que me siga, entonces, aparece ya en este domingo, que pasó, una condición, verdad, o dos condiciones, grandes, fuertes, para seguir a Jesús, la renuncia, y la cruz, demos un paso más ahora, ahora dice Jesús, que si queremos seguirlo, no se puede seguir de una manera individualista, si queremos seguirlo, hay que seguirlo en comunidad, hay que seguirlo, verdad, junto con otros hermanos, la iglesia la entendemos hoy, como el pueblo de Dios, no somos, verdad, uno que anda por aquí perdido, otro por allá perdido, otro por aquí perdido, no, si queremos seguir a Jesús, lo tenemos, verdad, que seguir en comunidad, es decir, que no se vale aquello que dice, bueno, para qué voy a ir yo a la misa, si yo en mi casa, verdad, Dios y yo nos entendemos, perfectamente, no, no se trata de seguir a Jesús, de esa manera, seguir a Jesús, hay que seguirlo, junto a otros hermanos, eso como que, nos va costando bastante, mi estimado Freddy, y estaba yo leyendo un librito por ahí, y dice, bueno, poco contradictorio lo que a veces hacemos o decimos en la misa, no, estamos cantando para entrar a la misa juntos como hermanos, por ejemplo, no, y usted mismo se ha dado cuenta aquí en la iglesia, juntos como hermanos, hay dos allá adelante, otros por dos por aquí, otros dos por allá, y otros dos allá por la puerta, no, y juntos como hermanos, como juntos como hermanos, no, cada uno como que está rezando para su santo, no, y no, seguir a Jesús, pues, el mensaje de este domingo es, que si queremos seguirlo, hay que seguirlo en comunidad, hay que seguirlo junto a otras personas, hay que seguirlo con otras personas, que creo que es a donde ahora, debe detener nuestra iglesia, a que no sea la iglesia, un grupo de creyentes anónimos, sino que seamos realmente una comunidad, donde usted pueda conocer al hermano que está a su lado, el que está adelante, el que está atrás, pero si usted se da cuenta, nuestra misma eucaristía es como que es una reunión de gente desconocida, desconocida, entonces, el mensaje de este domingo para mí, va en esa línea, de que el seguimiento de Jesús, o se hace en comunidad, o no se hace, o no se hace, y entonces, verdad, por eso dice Jesús, que tenemos que ver, cómo ayudamos al hermano, cómo ayudamos al otro, cuando vemos que ha caído, la necesidad de estar junto con otros, también para poder pedir, para poder significar, también la misma presencia del Señor, porque, San Mateo, en el evangelio que vamos a escuchar, habla, de estas dos situaciones, de la vida en comunidad, la corrección fraterna, la oración en común, ¿por qué? Porque, si nosotros empezamos a leer, el capítulo 18, desde el versículo primero, nos vamos a encontrar, con unas situaciones, que afectan a la comunidad, hay situaciones, verdad, que no nos permiten a nosotros, vivir, en comunidad, en comunidad, hay situaciones, verdad, que no, estamos, verdad, cada uno jalando, verdad, por su lado, cada uno, y aquí creo que, en la vida del seguimiento a Jesús, no es válido, verdad, que el refrán que conocemos, dice el refrán, el voy solo, muy bien, se lame, pero creo que, en el seguimiento de Jesús, eso no funciona, le decía, que si nosotros, leyéramos, desde el versículo primero, del capítulo 18, nos vamos a encontrar, que allí, el evangelista, nos presenta, unas situaciones, que afectan, a la vida de comunidad, como por ejemplo, las siguientes, dice el versículo primero, del capítulo 18, que, en aquel momento, se acercaron a Jesús, los discípulos, y le dijeron, quien pues es, el mayor, en el reino de los cielos, problema de comunidad, queremos ser siempre, los primeros, y los discípulos, de Jesús, pues, también, le preguntan, quien es el mayor, entre nosotros, quien es el mayor, Jesús había estado, hablándole de cruz, de sufrimiento, y ahora ellos resultan, que quien es el que manda, es que le gusta a uno mandar, Freddy, eso nos gusta, en todo, verdad, y en la iglesia, pues no es la excepción, también, y por eso, aparece ahora, aquí ese problema, quien es el mayor, quien es el que manda, no, quien es el mayor, claro, Jesús va a presentar, verdad, las cosas de otra manera, si, de otro modo, luego, viene también, otro problema de comunidad, el escándalo, dice, hay de aquel, verdad, que escandalice, a uno de estos pequeños, mejor le, pusieran una piedra, de molino al cuello, y lo tiraran al fondo del mar, no el escándalo, los escándalos, son problemas, verdad, que se dan al interior, verdad, de la comunidad, primer problema de comunidad, pues, que queremos mandar, nos gusta mandar, hemos olvidado que, en la iglesia, verdad, en la comunidad de los seguidores de Jesús, no hay, no hay, la autoridad de servicio, de servicio, primer problema, segundo problema, que nos presenta en ese capítulo, es el escándalo, verdad, hacia los más pequeños, escándalos, a veces la gente, se va por un escándalo, que ve en la iglesia, verdad, escándalo de un hermano, de una hermana, verdad, se va de la iglesia, tercer problema, que nos presenta aquí, es el problema, de los que se descarguían, de los que se alejan, verdad, de la oveja perdida, son como tres problemas, verdad, en la vida de la comunidad, que señala, en el capítulo, en el capítulo 18, el problema, de quién es el que manda, el problema, del escándalo, hacia los más pequeños, y el problema, del hermano, que se desvía, ante eso, Jesús hace ahora, una propuesta, que es lo que aparece, verdad, en el evangelio, que vamos a escuchar, dice, bueno, el hermano, verdad, que se descarría, el hermano que cae, el hermano que peca, que hay que hacer, muchas veces, lo primero, que nosotros hacemos, con el hermano que cae, es terminarlo, de matar al pobre, no sé si usted, se ha dado cuenta, de eso, verdad, pero, no vaya a ser, que un hermano, cometió un error, o una su equivocación, o le pasó, una su mala mano, todo el mundo, cae sobre él, no vaya a ser usted, lector en la iglesia, que ya no lo dejan, subir a leer ahí, por el error que sube, lo que he dicho, yo siempre, que usted puede andar, siempre con una camisa, muy elegante, pero nadie le dice, mire Freddy, que camisa más elegante, la que le compró, su esposa Claudia, nadie, no le va a caer a usted, una manchita de café, del bueno, que todo el mundo, se fije en la mancha, eso nos pasa a veces, en la iglesia, en vez de ayudarnos, más bien, nos terminamos, de matar al hermano, como que, hacemos vida, verdad, aquel otro refrán, que dice, que del árbol caído, todos hacen leña, recuerdo yo, cuando caía un palito, por ahí, en nuestros pueblos, verdad, todo el mundo, iba con el hacha, verdad, con el machete, nomás caía, y terminaban de matarlo, o ya no es con el hacha, verdad, ni con el corvo, es con la motosierra, pero, eso a veces nos pasa, no, en vez de ayudar a un hermano, que se ha quedado, no, más bien, lo terminamos, de hundir, yo creo que, en esta vida de comunidad, la palabra de Dios, ahora nos invita, a interesarnos, a preocuparnos, del hermano, que cae, que tropieza, ver cómo lo ayudamos, a que salga, verdad, de esa, se levante de esa caída, o que salga, de esa situación, pues, por donde ahora, verdad, está, está atravesando, no, a veces nosotros, terminamos, verdad, de hundirlo, yo siempre digo, queridos hermanos, de que, de repente, hay un hermano, verdad, que siempre hemos compartido, en el grupo, en la comunidad, o en la misa del domingo, y de repente, ya no aparece, ya no aparece, ya no aparece, ya los días, viene de nuevo ese hermano, no, aparece ahí, verdad, aparece, y en vez de decirle, Freddy, qué bueno que vino hoy, verdad, qué alegre que lo tenemos de nuevo, lo primero que hacemos, es preguntarle, usted, por qué no había venido, y casi lo regañamos, porque no había venido, no, decir, hace falta, verdad, ese sentido de comunidad, decir el otro, a mí me interesa, tengo que ver si cae, tengo que ver, qué puedo hacer, y Jesús nos presenta, en el evangelio hoy, el camino, que debemos de hacer, con aquel hermano, que vemos que anda mal, o que se ha quedado, nosotros cometemos el pecado, uno, de olvidarlo, segundo, determinar, verdad, de matar a aquel hermano, que se ha caído, no, sí, en vez de ver, qué podemos hacer, y Jesús nos presenta hoy, un camino, verdad, a seguir con ese hermano, verdad, que ha caído, que ha tropezado, bueno, el primer punto, verdad, dice, hay que hablar con él, si nosotros somos amigos, Freddy, que creo que eso, tenemos que ser primero, antes de, nos llamamos hermano, tal hermano, cual, y cómo se llama el hermano, pues, a ver cómo se llama, pero es hermano, no, entonces, no somos ni amigos, siquiera, entonces, creo que, el primer punto, verdad, para ayudar al hermano, verdad, que cae, que se levanta, aunque nos cueste levantar al hermano, más si es así como el hermano Ronnie, verdad, de peso completo, galán, galán, hay que ayudarlo, verdad, a que se levante, Jesús dice, bueno, hay que partir, creo yo, de la amistad, si somos amigos, Freddy, y a usted le ha pasado algo, lo primero que tengo que hacer, yo, es buscarlo como amigo, platicar, saludar, lo que le pasó a Freddy, o, mire, lo extrañamos, que, que, como va, como está, visitarlo, eso es lo primero, lo primero, por eso dice Jesús, si tu hermano peca, platica con él primero a solas, creo que la amistad, es clave, en la vida de comunidad, pero, yo creo que, nos llamamos hermanos, pero lamentablemente, no llegamos muchas veces, ni siquiera, amigos, porque, a los amigos, los conocemos, por su nombre, y apellido, o si no, al menos por el apodo, pero, en la iglesia, nos llamamos hermanos, pero, ni siquiera el nombre sabemos, desde los demás, entonces, creo que el primer punto, verdad, el primer paso, para ayudar a alguien, verdad, es la amistad con ese hermano, ver qué puedo hacer yo, con ese hermano, yo solo le digo a mis catequistas, pues, antes de venir a darme la queja, de que aquel hermano cayó, que le pasó esto, platique usted a solas, si usted es amigo con él, vaya, visítelo, búsquelo, anímelo, anímelo, ese es el primer paso, segundo, pues, ver si encontramos a otros amigos, de este hermano que ha caído, verdad, dos o tres, para ver cómo lo ayudamos, a que se levante, no, a que se levante, a ayudarle, verdad, a que salga de aquella situación, y si no, si no, dice, la comunidad, trate de ayudarlo, si no quiere, bueno, entonces ya es otro tema, ya no es que nosotros lo saquemos, o como dice mucha gente, es que a mí me excomulgaron, a veces uno, sobre todo en las aldeas, escucha esa expresión, no, me excomulgaron, el padre me excomulgó, el catequista me excomulgó, verdad, no, no es que se le excomulgue, dice Jesús, si ni a la comunidad, le hace caso, bueno, denlo como un pagano, como un publicano, decir, aquel hermano, verdad, él por su cuenta, se quiso quedar fuera, ya usted lo buscó como amigo, ya lo fueron a buscar con otros amigos, ya la comunidad, trató de ayudarlo, pero él dice, no, déjeme, yo no quiero, entonces, ya no es uno el que lo saca, como a veces se piensa, sino es él el que se queda, verdad, afuera, no, pero, la idea es eso, la vida de comunidad, nos tiene que ayudar, a apoyarnos, los unos a los otros, otros, verdad, en este seguimiento, de el Señor, bien, sí, qué bonito padre, que estamos aprendiendo hoy, porque eso, pienso yo, que es una de las cosas, más debilidad tiene la iglesia, cuando alguien, está comenzando a perseverar, y como usted dice, cae por, tal vez salió el alcoholismo, un adulterio, de las drogas, y la gente comienza a salir, y buscar a Dios, pero como la tentación, o el vicio, ha sido muy fuerte, hay recaídas, muchas veces, entonces, la gente dice, ay Dios, este solo llamará de tus, no aguantó, y no lo fuimos a buscar, sino que, como dijo usted, de primas a primero, lo marginamos, y comenzamos a señalarlo, y no lo buscamos en esa, fraternalmente, y le buscamos, y le damos cariño, ¿verdad? Claro, es eso precisamente, la vida de comunidad, está basada, ¿verdad? Sobre el amor, desde luego, ¿no? Y entonces, yo, ¿verdad? Cuando veo al hermano, que se ha quedado, que no viene, tengo que empezar, a preocuparme de él, y creo que esa, es una de las cosas, que debe de reinar, en estas pequeñas comunidades, ¿no? Donde se reúnen, ocho, diez hermanos, que nos conocemos, es como estos famosos grupos, que hacen ustedes, ¿verdad? De WhatsApp, o algo así, ¿verdad? Donde están comunicando, ¿no? Esa debería de ser, debería ser la, como la pequeña comunidad, donde estamos platicando, ¿cómo está? ¿Dónde está? Mira, me está pasando esto, ese grupito de amigos, no es de la pequeña comunidad, pero, yo creo que muchas veces, nuestras iglesias, van siendo como, ese grupo, ¿verdad? Anónimo, donde no sabemos, quién es quién, quién es quién, por eso, creo yo, de que, nuestras iglesias, deberían de ser, menos largas, y más circulares, para que nos sintamos, un poco más, en familia, más, más en comunidad, ¿no? Yo creo que, esa es la invitación, del Señor, en su palabra, ¿verdad? en este domingo, sí, a seguirlo, pero, a seguirlo, en comunidad, con todos los peligros, que eso lleva, ¿verdad? Seguirlo en comunidad, como lo presentan, los primeros versículos, del capítulo 18, pero, luego, Jesús nos señala, ¿verdad? Dos caminos, que nos pueden ayudar, a vivir en comunidad, la primera, la corrección fraterna, y segundo, la vida de oración, también, en común, son dos elementos, ¿verdad? que, aparecen, en el evangelio, de el próximo domingo, claro, cuando en la iglesia, llevamos esa vida, de comunidad, donde nos conocemos, donde somos amigos, donde nos preocupamos, el uno, del otro, pues, estamos pendientes, de lo que le pasa, al hermano, de lo que le pasa, al otro hermano, que en su grupo, hoy no vino, ¿no? ¿qué pasó? ¿qué le pasaría al hermano? ¿por qué no ha venido? Siempre viene, nos preocupamos, no para, ordenarlo, para hablar mal de él, ¿no? porque, claro, a veces, cuando un hermano, lo viene al grupo, es cuando aprovechamos, para decir, ah, qué bueno, que no vino aquel, ¿verdad? Pues, ya es que este, es así, es así, o la hermana, es esto, es lo otro, como que aprovechamos, su ausencia, ¿verdad? En vez de preocuparnos, del por qué no vino, como de pelarlo, como decimos nosotros, popularmente, ¿no? En vez de preocuparnos, pues, ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué no ha venido? No, y ese es el problema, aquí siento yo, ¿verdad? Porque, está llena, y no sabemos quién es, quién es quién, quién es quién, yo, me veo como un montón de gente, ¿verdad? Pero, no sé quién es quién, eso es lo bonito que, que encuentro yo, cuando voy a las comunidades, que tengo oportunidad, de estar un poquito más cerca, de tener esa experiencia, un poquito más de, de comunidad, porque, para mí, es fundamental, ¿verdad? El ser comunidad, no ser un grupo, sino ser comunidad, yo, no sé si lo escribí, para el domingo que pasó, lo escribí, para este domingo que viene, pero, decía, para mí, como barroco de Santa Cruz, es una pena, que el domingo, estoy aquí rodeado, de un montón de gente, pero, es grupo, no llevamos vida de comunidad, es una gran pena, para mí, el lunes, que yo salgo, ¿verdad? aquí un poquito, a darme un poquito de aire, me gusta ir al mercado, por ahí, ¿verdad? a dar una mi vueltecita, y todo, ¿no? Y me encuentro con la gente, padre, mucho gusto, padre, buenas tardes, buenos días, y digo, ¿y este quién es? ¿alguna vez? Padre, si ayer estuvimos en la misa, entonces, como que somos un grupo desconocido, siento yo, ¿verdad? Y eso, claro, no permite, pues, que nos ayudemos, ¿no? Aquí es una pena, porque, tantas cosas que van pasando en las comunidades, que yo no me entero, qué es lo que pasa, ¿no? Y fíjese, padre, que ahí donde nos llevan los hermanos de otras iglesias, nos llevan la delantera, porque, porque ellos sí se preocupan por la necesidad del otro, cuando no asiste un hermano, no va uno solo, bueno, si hay problemas, sí van a la corrección fraterna, y si no va la comunidad completa, si están enfermos, van hasta, le hacen la limpieza en la casa, si no están hechos, la comida, lo hacen sentirse parte de, y eso es lo que muchas veces a nosotros, no nos deja crecer como iglesia, como usted decía, como comunidad, tal vez, porque, tal vez el único momento donde nos damos un compartir, es el momento de la paz, y muchas veces, dependiendo de quien sea, así es el abrazo, ¿verdad? Claro que eso, ¿verdad? Es simpático eso que usted dice, no, la paz sea contigo, como más bien estamos dándole un empujón al hermano, ¿verdad? Eso no es, no es la paz, no es un abrazo de paz, ¿no? Porque claro, es el hermano, es aquel que yo sé, con quien estoy compartiendo, ¿verdad? La misma, la misma fe. Sí, en nuestras, en nuestras parroquias, ¿verdad? Es un poco, difícil esa relación de comunidad, por eso, yo insisto con los hermanos, ¿verdad? Que esos pequeños grupitos, que se reúnen todos los martes, aquí en la parroquia, van visitando las casas, los hogares, que ellos hagan presencia de la parroquia, allí en esas familias, ¿verdad? Que sepan qué es lo que está pasando, en esa pequeña sección, Así como ustedes estuvimos allá, en la sección número uno, creo que es, ¿verdad, don Hernando? ¿Donde Hernando? Sí, sí, allí, ¿verdad? Pues que quienes están los ocho o cinco que se reúnen, se den cuenta qué es lo que está pasando en toda esa zona, ¿no? En todo ese territorio, que hagan presencia de la iglesia y que sepan qué es lo que está pasando, porque para uno de sacerdotes es bastante difícil, por lo grande que es esto, ¿no? Yo he tenido la dicha de estar en las dos montañas, tanto la de Jalapa como la de Jutiapa, pero siento que esto, ¿verdad? Hace bastante difícil esta vida de comunidad para uno, por lo grande que son, ¿no? Le cuento una anécdota para que vea cómo hace falta, pues, este sentido de comunidad, de preocuparnos, de interesarnos, qué le pasa al hermano, cómo va el hermano, si está enfermo, porque no vino a ver qué podemos hacer por él. Le cuento una anécdota. Llegué yo allá en la montaña de Jalapa una vez a celebrar la misa del domingo, de un domingo, ¿verdad? Allá. Y me pasaron un papelito, ¿verdad? Con la lista de las intenciones. Y cuando vi la lista, cuando vi la lista, me sonó un nombre, ¿verdad? Ahí, pero este es el ministro de tal comunidad. Decía, pues, creo yo, 40 días de fallecido de fulano de tal, pero este es el ministro de esta comunidad. Y pregunté yo después, ¿y este es el ministro de tal comunidad? Me dijeron, sí, es él. ¿Cuántos días? 40 días cumplió esta semana. 40 días de fallecido. Era el ministro extraordinario de su comunidad, de una de las comunidades de la parroquia. Y el parroco no se había enterado de que había fallecido de su hermano. Le cuento esta anécdota, ¿verdad? Para decirle cómo hace falta realmente llevar esa vida de comunidad. Somos un grupo, somos grupo, ¿verdad? Pero no comunidad. Por eso, a veces, cuando yo le pregunto a los hermanos, ¿cuántos se reúnen en la pequeña comunidad? Solo ocho, padre. Pero es que, solo ocho, está bien, porque esos ocho, entiendo yo, que vamos a tratar de ayudarnos, de apoyarnos, de compartir, más de cerca, y no con el grupón, ¿verdad? que tenemos aquí. Es que a veces a nosotros, ¿verdad? Decimos, ¿cómo estuvo la reunión? Ah, bonita, ¿por qué? Porque vino mucha gente, pero falta esa relación más cercana, más personal, ese ambiente de comunidad, ¿no? Creo que esa es la invitación, ¿verdad? del Señor en este, en este domingo, a cuidarnos, a preocuparnos del otro hermano. Incluso la primera lectura que vamos a escuchar del profeta Ezequiel, ¿no? Es cuando el Señor le está diciendo al profeta, yo te pongo como sentinela de mi pueblo, es decir, el que cuide de tu hermano, el que protejas a tu hermano, el que estés al frente para defender a tu hermano. Creo que eso es lo que el Señor le pide al profeta Ezequiel, en la primera lectura que escucharemos el próximo domingo, y luego, pues, Jesús lo viene, ¿verdad? a remachar con el evangelio que vamos a escuchar. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad? de la que nos va a hablar el próximo domingo, que vamos a compartir, y que a ustedes, queridos televidentes, se las hemos adelantado, y a mi estimado Freddy también ya, para que el domingo cuando yo predique pueda dormirse, ya sepa de qué voy a predicar. Gracias Padre, ha sido un gusto, en verdad, compartir con usted, y qué bonito conocer su experiencia, cómo nació su vocación, y también, qué, qué positivo para nosotros hoy, pues, compartir, desde ya, lo que nos va a hablar la palabra de Dios el domingo, y eso es lo que queremos, con ustedes hermanos, de que, que ustedes se van preparando, que asistan a la Eucaristía, pero que participen, con su presencia, no sólo de su cuerpo, también de su mente, y de su corazón, y que se gocen la Eucaristía, porque es la máxima expresión de nuestra fe, no puede haber un católico, que no asista a la Eucaristía, no tendría sentido, así que, los invitamos a, a que asistan, a cualquiera de las Eucaristías, en la parroquia de San Cristóbal, van a ver, a las seis y media de la mañana, a las diez, cuatro de la tarde, de que va a ser, el centro pastoral, la misa de los sectores, las siete de la noche, en acá, en parroquia Santa Cruz, que va a ver, a las ocho de la mañana, como siempre, y a las seis de la tarde, así que, están todos invitados, y, los de las comunidades, pues, vayan a su misa, si pueden venir, aquí al municipio, y si no, a sus oratorios, a la celebración de la palabra, pero, no se queden, sin el alimento de la palabra, y del cuerpo de Cristo, por mi parte, hermanos, gracias, nuevamente, por habernos acompañado, en este programa, Padre Miguelito, gracias por haber compartido, con nosotros, y, lo voy a dejar, para que se despida, y que nos haga la oración final, y, nuevamente, gracias, aquí, aquí estamos a la orden, en el canal, gracias a usted, Freddy, por haberme invitado, a compartir este programa, gracias a ustedes, televidentes, que, están pendientes, desde su programa, Jesús es el Señor, y eso tiene que ser siempre, para nosotros, el Señor, verdad, Jesús, gracias a nuestro amigo, Ronnie, que, ha venido aquí también, a grabar este programa, para, que pueda llegar, este mensaje, a ustedes, yo quisiera, que termináramos, pues, dándole gracias a Dios, que nos ama, que nos ama, a pesar de nuestras fragilidades humanas, que nos ama, a pesar de que muchas veces, le fallamos, que nos ama, de una manera, totalmente diferente, a como vemos las cosas, los humanos, Señor, tú sabes, que cuando un hermano cae, nosotros lo señalamos, inmediatamente, le señalamos, su error, su tropiezo, fácilmente, lo condenamos, gracias Señor, porque hoy, nos has enseñado, que con el hermano, que cae, no tenemos, que hundirlo más, sino que tenemos, que buscar todas las maneras, para levantarlo, para ayudarle, a que salga, de aquella situación, y vuelva, como la oveja, que se descarrila, gracias Señor, porque, a nosotros, nunca nos deja solos, te hemos fallado, tantas veces, y nos has buscado, nos has perdonado, y por eso, aquí estamos, gracias Señor, por tu amor, que es infinito, gracias Virgen María, porque como madre, cuida siempre, de nosotros, sus hijos, y que, el Dios de la vida, les bendiga, a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Señor, Padre, y dueño de mi vida, no me abandones, al capricho, de mis labios, no permitas, que caiga, por culpa, de mis palabras, como en el día, de Pentecostés, enciende, en mis labios, una alabanza nueva, y crea en mí, un renovado corazón, con el mandato de, vayan por todo el mundo, y anuncien la buena nueva, a toda criatura, la renovación carismática, católica de Jutiapa, presentó, Jesús, es el Señor.